El incremento al transporte público en la Ciudad de México Va de su vida, va de su vida La impunidad en Veracruz Va de su vida, va de su vida La violencia en Guerrero Va de su vida, va de su vida La corrupción en el país Va de su vida, va de su vida El bienestar también va de su vida ¿De su vida? No, va de su muerte, va de su muerte